La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 35 a 38. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejante a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos llevar, a donde quiera que estés, la buena noticia del Evangelio. Hoy, queridos hermanos, la Palabra nos indica dos cosas concretas. Primero, debes estar bien vestido, el traje, la túnica bien puesta, con la vela encendida, porque cuando regrese el novio, el Señor, el Rey del Universo, dichoso aquel que esté esperándolo. Y nos resalta el Señor que ese traje de fiesta, ese traje de gala, no es otro más que el servicio. Él se pondrá a servirnos, porque el servicio es el mejor traje que puede lucir un cristiano. Qué triste que a veces prestamos el servicio en chores, por decirlo de alguna manera figurativa. Es decir, de la manera más simple, tosca, sencilla, porque nos cuesta servir a lo grande, nos cuesta servir con alegría, nos cuesta servir con una fe enorme. Jesús no va a hacer nunca un servicio para ti pequeño, sencillo, lo va a hacer a lo grande. Tú, en estos momentos, ¿cómo estás sirviendo? A tu familia, a tus seres queridos, a los que están a tu alrededor, a los pobres, a los necesitados, en tu iglesia, ¿cómo estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a lo grande? ¿O estás sirviendo de la manera más sencilla, y vamos a decirlo así, chimba, posible? Porque el Señor va a servirte de acuerdo a como tú le sirvas. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.